Así es la caridad Si no vives de verdad No te arrepentirás Serás mi reforma ¿Cómo reconocerás Verdadera caridad Sientes que para ti mismo Buscas siempre bien de los demás Si es feliz con lo que tiene No se cree más de lo que es Si como buen campesino Tiene un corazón sencillo Así es la caridad Si no vives de verdad No te arrepentirás Serás libre para el mar Así es la caridad Si no vives de verdad No te arrepentirás Serás libre para el mar Porque Dios así lo quiso Es preciso lo repito La pobreza es distintivo De todo el que sigue a Cristo Ser pobre por elección Para servir por amor No buscamos recompensa Porque nuestra herencia Así es la caridad Así es la caridad Si no vives de verdad No te arrepentirás Serás libre para el mar Así es la caridad Si no vives de verdad Si no vives de verdad No te arrepentirás Serás libre para el mar No te arrepentirás Serás libre para el mar No te arrepentirás No te arrepentirás Serás libre para el mar No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Serás libre para el mar No te arrepentirás Serás libre para el mar No te arrepentirás